Música Yo soy inocente, lo que se me acusa, lamentablemente no sé nada de eso ¿Y por qué te vinculan entonces? Ya sabrá, porque me vinculan con esa muerte, porque yo no sé, no sé Son dos personas Hay uno que es un cuñado mío, que nos criamos juntos de chiquitico Yo no puedo matar a un cuñado mío, creo yo que somos juntos Nos criamos juntos y todavía las mamás con ahí conmigo somos como más hermanos Yo no puedo matar a un hermano mío, creo yo ¿Y las otras personas son? Es un problema entre ellos, un problema de riña y de droga y vaina Que se mataron ellos uno con otro, que no puedo saber de eso, mamá ¿Tú eres inocente? Yo soy inocente, gracias a Dios No tengo nada que ver con eso ¿Por qué tú dices que él te está acusando de haber hecho? Tú sabes que podéis, que podéis, es pausarlo, parece, lamentablemente Que como tiene el gobierno y vaina, quiere hacer lo que quiera ¿Quién es él? Juan Carlos Cruz de Loeben ¿Con qué tú dices el poder? ¿Qué es lo que es él? Es abogado y como tiene su cuarto, quiere hundirme a mí aquí, no sé por qué motivo Yo soy inocente